A mí, a respeto a los americanos, lo que vemos, cuando dice mi historia es cristiana, es escasa, dice lo contrario, ¿no? Que el mundo utiliza la criatura con una gran fuerza reflexiva para, cuando suscita problemas, para ser incómodo, de lo contrario, de un escritor comprensible, siente que su función tiene que estar sin dos cosas, más y menos, sin dos cosas. Bueno, una misma experiencia que contaba, además, tenía un tipo de mujeres, que suicidaban y ella, que ha hecho, como las dos cosas, supo estar rodeando los amigos de los famosos, que es un personaje que hizo de su vida, digamos, una novela, y que no conozco, ahora estoy viendo esta televisión, fotografía, a mí me gusta el cine, no conozco la película de Cristo, O conozco la película de Cristo, creo que, a mí, a la zona, 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 que se para una visión, que se muestra, que se muestra, que cuando la novela es una situación conozco, me lo debemos ver más prolificado. Hay un escritor muy reflexivo, creo, de esos años, de los años 40, 50, un escritor que uno lo lee con interés, que es un monstruo particular que construye el personaje de unos viejos que van a estar mirados de los indígenas, que no se sabe identificar lo que los personajes no son, están en los que dicen que no es como esta, es una novela, porque es una novela, es una novela, es una novela, es una novela, en sentido pleno, moderna, a qué fe, no es un periodismo literario, no es un periodismo literario, ustedes me enseñan, no es un periodismo útil, interés, me he sentido un poco, claramente, como yo he sido, aunque la sociedad es una novela.